Hey que pedo banda como andan niggas yo soy talent y el dia les traigo un logro muy muy facil Pero antes que nada quiero que vean esto La tia haciendo Dejenme No puedo hacer nada pero vean tia veanla No mames Venga tia venga tia tu puedes tia Esta es la tia que le gusta a la mar A la mar le gusta esta tia Hijo de puta Bueno banda ahorita los voy a llevar al logro asi que esperenme un momento Negros pues ya estamos aqui Y mi puta madre me metí mal Que pendejo Bueno ya estamos aqui señores el logro es muy facil Pueden ver el logro se llama como pues Fuera del agua Para hacer este logro tenemos que conducir Hasta donde esta la playa Vespucci La playa Pucci Que es casi identica Como era en San Andres Y encontre que ahi esta el tiburon Mirenlo 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 Ten 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 tilingilingilingi Comeme pendejo aqui estoy Cuando has visto a un pinche humano nadar ante un tiburon Y que no se lo come Mira carne sabrosa yomi Oh no 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 Que mierda es eso una ballena Ah no es mi barco Comeme Comeme Si me quedo parado Ahi va ahi va No Es porque soy negro Acaso es porque era negro Necesitabas un barco mas grande O cualquier barco Pues si banda Tenemos el logro Me han matado Joder tio Pero espero que les haya gustado Lo mas dificil es encontrar el El pinche Ay el Se me va el puto nombre El El tiburon Puta madre El tiburon Lo mas dificil es encontrar el tiburon señores Y solamente se tienen que dejar comer Así de facil es el logro Espero que les haya gustado Y Dejen su like Y suscribanse Para mas logros y mas guias como esta Nicas Nos vemos en el siguiente video Big Boi On the home with all the hottest jams Nicas just too poppin' like it's 1999 I was 9 Maybe 10 Then again Never mind Fresh for wine Back in time Before rapping